Tamayo me enseñó que los colores son una fuente de trabajo muy importante. Cuando yo empecé a estudiar pintura, por mi cuenta, porque soy autodidacta, por supuesto que uno de los obligados estudios tenía que ser Tamayo, y lo que a mí más me llamó la atención de Tamayo fue el uso de sus colores. Tamayo nos muestra que el arte se puede pintar también en otras superficies, que se puede trabajar de otra manera, que se puede tener otros temas, siendo todo tremendamente mexicano. Como te decía, el uso del color, todo eso se identifica con la mexicanidad, como que no sé si a través de su pintura la identidad mexicana se reforzó, es lo que yo veo. Un genio de la pintura. Fue el primero que se zafó de los muralistas, siendo contemporáneo, bueno, un poquito más chico que Orozco, que Diego Rivera, que todos los muralistas, y en vez de irse por ese camino, él rompió con todo eso y se metió otra vez a trabajar en la tela, a trabajar en un formato pequeño con óleos. Eso fue un gran quiebre, una forma totalmente distinta de ver el arte otra vez. Me siento tremendamente honrada de poder intentar descifrar qué es lo que hacía Tamayo con sus colores, con su obra. Entonces, en este caso, estoy tratando de trabajar con los colores que habría trabajado Tamayo. Fue un reto muy interesante porque hay que trabajar en un formato que yo no estoy acostumbrada, que es el de la sandía, que es como una gran sonrisa. Y pues ya desde ahí fue un reto muy padre y también, sobre todo, y lo más importante, hacerle juego al maestro Tamayo, poder hacerle un eco. Tenía una forma muy contundente para trabajar la forma y muy original, muy de él. Eso también fue muy importante y fue muy inspirador. Gracias por ver el video.